¡Suscríbete al canal! 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 pantalla, tal vez Gerardo Mendes, Adam Sandler, Octavia Spencer. La verdad, ha sido un muy buen año y las entrevistas han sido lo máximo. Yo siempre me he sentido muy cómodo cuando hago entrevistas o hablo en español, pero este programa desde 2019 me dio la oportunidad de retarme a ser un buen entrevistador en un segundo idioma y ha sido uno de los sueños hechos realidad de la vida. Este mes de enero, por ejemplo, ahorita en 2020, entrevisté a Justin Kimberley. Nunca me imaginé tenerlo así. Cerca y frente a frente y por lo máximo han sido experiencias muy bonitas y el próximo año espero que sigan llegando muchas más experiencias y que siga teniendo la oportunidad de crecer y de encontrar muchos momentos más para ser felices. No, Tato, y de verdad te deseamos que te vaya súper bien, que sigas en tus proyectos, mejor dicho, que este 2021 puedas cumplir todo lo que tienes ahí en mente y es que precisamente aquí en Tacones en la mano tenemos el tema del día. Todos los días tenemos un tema y hoy estamos hablando de esos propósitos que tenemos para el próximo año. ¿Qué propósitos tienes así ya como en mente que quieres lograr? Bueno, para nadie es un secreto, creo que lo he dicho muchas veces, me gustaría estar trabajando en otro país, creo que mi siguiente paso va a ser irme a vivir a México, a Ciudad de México y más adelante vivir en Los Ángeles, entonces espero que el próximo año sea un año donde se empiecen a materializar todos estos sueños. Este ha sido un año muy bonito, a pesar de todo lo que ha pasado, perdimos a Baudo, pero a nuestra casa llegó Uma y es una perrita, una Boston Terrier, pero una belleza consentida, amorosa, y espero que sigan pasando muchas cosas buenas y que cada día sea una nueva aventura por vivir, un nuevo reto, y obviamente cumplir a cabalidad todos los logros y objetivos que me he trazado, y no solamente en mi proyecto de vida, sino también en el proyecto de vida de mi novio, que podamos seguir creciendo, aprendiendo y apoyándonos cada día para que sigamos construyendo una relación tan bonita como la que tenemos ahora. Bueno, pues que todo, todo, todo lo que anheles se cumpla, acá me están diciendo en producción Javi, Javi Ramírez, que te mandan un abrazo enorme, que te recuerdan mucho todas las personas aquí de producción, te mandan un saludo, Tato, te recuerdan, y pues obviamente nos alegra saber que estás triunfando, que estás pues logrando todo lo que anhelas, todo lo que quieres, porque sabemos de tu talento, y pues nada, nos sentimos acá, pues obviamente orgullosos de saber que pasaste por nuestra casa. Y que viva el Cúcuta. El orgullo es todo mío. Dime Marcia, perdón. Que viva el Cúcuta. Que viva el Cúcuta, dice Marcia. Por favor, que viva el Dónde Mente y Glorioso Cúcuta Deportivo. Bueno, Tato. Es un placer, en serio, haberlas acompañado en la tarde de hoy. Genial. Y que toda esta gente de producción esté ahí. Javi, Amanda, Joana, Migue, a todos ustedes muchísimas gracias. Fueron un gran equipo. No se imaginan todo lo que crecía y aprendí de cada uno. Me encanta poder compartir y creo que algo que quería hacer este 2020 era poder decirle a toda mi gente de Canal Tron, no solamente al equipo técnico humano de producción, sino también a todos los televidentes felices 25 años que no saben el canal tan bonito y con tanto equipo humano y tanto corazón que tienen, porque siempre me meten el hombro para que las cosas salgan increíbles y creo que ahí aprendí la pasión por lo que hago y la pasión por la televisión y por la presentación porque siempre era el reto no de salir al aire y hacerlo y cumplir los 20 minutos, los 30 minutos, la hora, era el reto de hacerlo bien y que cada día fuera mejor. Entonces, al Canal Tron y Casa, felices 25 años. Muchas gracias por la invitación de la tarde de hoy y un abrazo gigante a todos. Siempre serás talento, te mandamos un beso enorme, que tengas una feliz Navidad, un feliz año y que el 2021 sea lleno de éxitos para ti. Un beso de parte de todos. Feliz Navidad y feliz año para todos. Pásenla muy bien, cuídense mucho porque la idea es que todos nos apoyemos y empaticemos para salir muy pronto de esta situación de COVID tan dura que se nos ha presentado durante el 2020 porque en el 2021 uno de los propósitos es decirle adiós. Nos vemos. Chao. Sí, chao, chao. Chao, Tato, que estés muy bien, qué chévere. Ahí estaba. Muy talentosa, súper sencillo como siempre. Qué chévere tener invitados especiales acá en El Tocador.